Santo Domingo, el Obispo Francisco Osoria encabezó la principal manifestación religiosa por el Día de la Virgen de la Altagracia. Como nos cuenta nuestra compañera Yanela Pimentel, Monseñor Osoria, también tocó el tema político con llamado a respetar el trabajo de la Junta Central Electoral. Veamos. Durante el sermón en la misa de cada 21 de enero en la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, Osoria manifestó que la Junta Central Electoral no puede estar sujeta a los deseos personales de un partido. Apoyar a este organismo que es el árbitro, el amaya en el juego, que es el organismo que dirige el país en ese asunto tan delicado que es las elecciones. Además, reiteró lo ya expresado en la Carta Pastoral de condenar la compra y venta de votos. Es un delito que debe condenarse con una pena grave a cualquiera que compre o venga una célula. El partido que se dedica a comprar célula lo hace muy mal y comete un grave peligro. Asimismo, llamó a los ciudadanos a ejercer el voto de manera responsable. Muchas veces tomamos esto, este acto como un mueble o como un renato o como una oportunidad para servirse del país. Esta tarde la Iglesia Nuestra Señora de la Altagracia realizó una procesión por motivo de la Protectora del Pueblo Dominicano, donde participaron decenas de fieles católicos. Yanela Pimentel, CDN.